¡Limpia! Caramba, yo había invertido un montón de dinero en esa chica y ahora si no lo muevo voy a perder un montón de plata. ¿De dónde saco una cambista? Papacito, disculpa, papacito. He escuchado que necesitas una cambista, papacito. ¿Que tú conoces alguna cambista? E tal, pues que conozco, papacito. Yo misma soy, pues, papá. ¿Qué? ¿Tú sabes cambiar dólares? Ah, sí, sí, sé cambiar dólares, papacito. Yo sí, papacito, yo sí, dame oportunidad y pido, papacito. Ya, 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 ya. Papá, ayúdame, ayúdame para comer, papá. Sí, bueno, este, a ver, te voy a dar una oportunidad. Pero, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacinta, papacito, mi nombre es Jacinta, papá. Mira, Jacinta, toma, a ver, agarra ahí. Yo soy un cliente que viene y te pide para cambiar dólares. A ver, hágame el favor, cámbienme estos 20 dólares. Este, cambie estos 20 dólares. Sí, sí, sí. A ver, papi, cambie 20 dólares. ¿Qué será, pues? Ah, claro, pues. Aquí tiene, señor, le cambio esos 20 dólares. Pero, ¿cómo qué es esto? ¿Me estás dando el mismo billete? Claro, pues, no me estás diciendo que te lo cambie, p***o. ¿Qué cosa quieres que te lo dé más? Ah, p***o, no cambie que lo querías engañar. Ahí está, pues, la verdad. ¿Ves que hice? Tu ayuda, me quiero trabajar. Ya, 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 bueno. Vamos para la casa de cambio. Ya, papá. Para allá, ahí te voy a explicar cómo tienes que hacer. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Grandes, papi! Sí, vamos. ¡Grandes, papi! ¡Dólares, dólares! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Bien, paisana. Ah, ya. Ya sabe cómo cambiar los dólares. Ah, sí, papacito. Ya, ahí, aprinito, papi. Agradezco, papi. Eso sí, te voy a dar una advertencia. A ver, papi. Tienes que tener mucho cuidado porque hay muchos sinvergüenza que van a tratar de engañar. Ay, papacito, no seas p***o. ¿Cómo me van a engañar, papacito? Y ándate a la esquina de enfrente y ahí vas a cambiar los dólares. Eso sí, si tienes alguna duda vienes inmediatamente acá a preguntarme. Ya, papacito, te agradezco. Ya voy a trabajar, papi. Permítito. Suerte, suerte. Mucha suerte. Ahí tienen los dólares, dólares, dólares. Cambio, cambio, cambio. Dólares, 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 cambio, papi. Cambio, cambio. Cambio, cambio, p***o. Cambio, cambio. Cambio, cambia. Por fin soy cambio. Qué bonito estoy trabajando. Cambio, dólares, cambio, dólares. Cambio, dólares, cambio. Aquí sí te voy a trabajar. Voy a marcar, p***o. Cambio, dólares. ¿Qué dieron el trabajo? Claro, pues, ¿qué estás viendo, p***o? ¿Estás cambiando dólares? No, estoy cambiando figuritas de Dragon Ball. Claro, estoy cambiando dólares. Vamos, sonrego. Cambio, p***o. Cambio, dólares, cambio, dólares, cambio, dólares. Dólares, dólares, dólares. Aguanta. Mira esa paisana, mamacita linda. Tiene una cara de lenteja por mi madre. Vamos a hacérsela. Con ella la vaina hoy día. Tú sígueme, tú sígueme, nomás. Ya, espero. Ya cayó, ya cayó. No vas a arrochar. Solapa, nomás. Buenas. Dólares, dólares. Hola, paisadita de mi vida, mi tesoro. ¿Cómo estamos, lujita? Ay, vamos, qué vas a sacar el corazón. ¿Qué cosa quieres? Quisiera cambiarte dólares, por favor. ¿Cuánto vas a querer cambiar? Eh, sin cocos. Ya, pues, primero vas a mostrar tu guía. Tienes sin cocos, para ver. ¿Sin cocos? ¿Cómo que cocos, p***o? Acá soy yo, soy frontera. Soy dolareña. No, sin cocos. O sea, ¿cómo te explico? ¿Qué cocos? ¿Qué cocos estás? La gente en Lima, sigo tú también, más bruto. Sin cocos son 100 dólares. Está a 3.30, va a pasar. ¿3.30? Ah, sí, va a pasar. Ha bajado, papi. Ya, ya, no importa. ¿Qué vamos a hacer ya? Toma, mamita. Ya, más dos, tres, más dos. Toma, ahí está. ¿Qué cosa vas a querer? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo que cosa es eso? ¿Son 100 dólares, p***o? ¿Cómo vas a hacer billetes de 100 dólares, p***o? Esto, ¿cómo voy a cambiar? ¿Qué? ¿Qué cosa voy a cambiar ahí? Oye, ¿qué tienes hoy? Esto, mira, a ver, te voy a explicar una cosita, paisanita. Lo que pasa es que estos 100 dólares están un poquito rotos, nada más. Bueno, ¿me vas a cambiar o no me vas a cambiar? Escúchame una cosa. Los cambistas, ¿tú eres cambista o no? Claro, pues cambios. Los cambistas también cambian billetes rotos, p***, mamita. ¿Qué? ¿Estás seguro? Claro. Oye, ¿tú me crees a mí estúpido? Claro. Ah, entonces vas a esperar, güey, preguntar a mi jefe si te lo puedo cambiar. Oye, aguanta, ¿dónde vas? Ah, señor, mi jefe, el billete. Ya, pues, ¿cómo te vas así con el billete? ¿Y si me lo cambias mi billete ya? Claro, a lo mejor me lo cambias por uno falso, yo no sé. ¿Cómo vas a desconfiar, eh, p***o? ¿Cómo voy a cambiar por uno falso? Mira, aquí, mamá. Ahí está cambiando, yo sí, me voy allá. No, no, papá, si tú vas, ya, entonces va. Toma, aquí tienes tu billete. Ya, dame mi billete. Voy a consultarme y vas a esperar. ¿Ya me consulta, ya? Esperamos, esperamos, anda aquí, mira. Ahí la vamos a esperar. Qué linda la chica. Ojalá que esté mi jefe, p***o. ¡Jefe! Jefe, vas a disculpar. Pasa, pasa. Jefe, se topa, pase, se topa. Habla rápido, que estoy apurado, cachita. Ya, un momentito, p***o, señor. Mire, ¿sabe qué quiero hacer? Consulta. Es que quiero saber si se pueden cambiar dólares, brotos. Claro que puedes cambiarlos, pero eso sí, le bajas dos puntos, ¿ah? Ya, papá. Anda, anda, que ya voy ahorita. Este papito, disculpa, que insiste. ¿Estás seguro que sí puede cambiar dólares? Claro que puedes cambiar dólares, brotos, pero bájale dos puntos. Ya, papá, sí, p***o, 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 p***o. Dólares, dólares, dólares. Cambio, cambio. John, dólares. Ah, madre, ¿qué? ¿Tu cachetina va a achacar la chulita o no? Cachay, cachaya, vení estando con tu cachaya. Sí, mamacita linda, no te preocupes tú. ¿Tú crees que alguna persona se puede resistir a mi flor? Uy, no, pero tú tenías un flor o eso se ha... Si tú has caído diez veces, mamita. Ay, ya, 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 ya. Y mis flores bravos, tú sabes. ¿Pero es tu color? Uy, mire, mire, mire. No, 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 no. Ya, papacito. Ya pregunté a mi jefe, ya me dijo que te lo puedo cambiar, tú. Olvíete, rote, papacito. Te estoy diciendo que te confías de mí. Pero sabes que, mamita, ahora ya me voy porque no queremos cambiar nada. No, papacito, escúchame, me ha dicho que te lo cambien, pero eso sí, cinco puntos menos, no más. ¿Qué? ¿Cinco puntos menos? Así es, papacito. No fue mucho, mamita. 3.27, papacito. Se acabó. Listo, quedamos, ahí están mis billetas. Ahí está, papacito. Vas, pero te voy a ver si no es falso, papito. No es falso. Así tiene un sello de agua. Ahí está. Tócalo, tócalo, si quieres, está en alto relieve. Está bien, papacito, está bien, está bien. Está todo perfecto, papacito. Ahí está, se acabó. A ver, vas a esperar. Pasa el billeta. 200 y tal. 300. 27 sale, ¿no? Ahí está, 300, papacito. Ay, qué rico. Ahí está, papacito. Listo, ya está, ¿ves? Ya listo, papacito. Ay, chorrita, mi madre, paisanita linda. Ah, te agradezco. Es un honor para mí hacer negocios contigo, mamacita linda. Es mi primer cambio, ojalá que me lo dé suerte. No, yo te hago mucha suerte siempre. Gracias, papi. Sí, mucha suerte, ya. Chao, abrazo, cuida. Ahí está, por eso salvemos a disimularme. Cambio, cambio, cambio. Jefecito, cambio, cambio. ¿Dólares, dólares? Para el casino, para el casino. Pasa nomás, hombre, pasa. Cambio, 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 cambio. Cambio, cambio, esto cambia, dólares, cambia, dólares. Sí, 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 claro, claro, esto cambia, esto cambia. Esta debe ser, este. Y paisita, este... ¿Cuánto vas a querer? ¿Cómo está el cambio, pues? Está a 3.30, papacito. A 3.30 estamos vendiendo, papacito. A 3.30. Ah, sí, papacito. Mira, paisita, si yo lo que quiero es vender. Ah, ya, papacito. ¿Tienes cambio para 100 dólares? Sí, papito, pero primero quiero ver si tú 100 dólares, papito. A ver, papacito, para ver. 100 dólares. Ahí está, paisita. Ahí está, papacito. Nunca había visto un billete tan grandazo. ¿Cómo tan grandes son los billetes? No, pues, paisita, así está, pues, ahora. Esto viene de 100 de Estados Unidos, la nueva edición. Ah, son 9. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Mira, como son grandazos, cuestan el doble, pues. Ah, claro, pues, si son grandos, todos deben costar. Grandos, los dobles, de 100 a salir, los de 100 a salir, de 100. ¿Vas a querer cambiar tu dedito, vas a querer? Todo, pues, paisita. Ya, pues, papacito. ¿Cómo son los billetes? Está a 3.30, pero como es grandazo. Son el doble, claro. ¿600, 60 soles, te muevas? Claro, pues, paisita. Ya, papacito. Vengan esos, son los cinco paisitas. No te estoy diciendo, no te estoy diciendo. ¿Vas a querer? Ya cayó. Si es un datazo de mi, un par de datos firme. ¿A qué tienes, papacito? Al 200, 300. Pero como son grandazos, el doble, pues. Dólares, 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 dólares. Paisana. ¿Qué cosa vas a querer? ¿Cuánto es el cambio? Hasta 3.30, papacito. 3.33 te voy a vender. Ah, ya. Haces, papacito. Ya, yo quiero comprar. ¿Cuánto vas a querer comprar? Pero una cantidad muy fuerte. Ya, papacito. No sé si te alcance. Quiero ver. Quiero ver, pues. Ah, yo también quiero ver. No, déjame. ¡Dame! Tú ya, déjame ver. A ver, tú. Bueno, ya. Este es un asalto. Ah, qué putipila, estoy c***o. A ver, ahora me ibas a asaltar. ¡No! Hasta la vista, baby. Ay, hija, no te preocupes, que todo va a salir bien. Ay, mamá, pero no seas tonta. ¿Qué tonta te va a cambiar este billete? Dice, hasta la cara de Michael Jackson tiene. Fue contrapalto esto. No seas ingenua, hija. Siempre hay alguien que cae. Dólares, 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 dólares. Uy, uy, uy. Paisanita. Sí, mamacita, ¿qué vas a querer? ¿Me puede cambiar este billetito? A ver, déjame revisar, mamacita. A ver. La cara de Michael Jackson. Ay, está 330. Te voy a pagar, mamacita. Aquí tienes, mamacita. Ahí está, mamita. Ahí está. Ahí está. Con este billete me voy a llenar de plata. Qué rico. Ay, qué rico. Oye, 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 paisanita, paisanita. ¿Cómo dices que con este billete te vas a llenar de plata? Claro, pues, mamacita. Es que hay un gringo medio loco que compra estos billetes raros. Te paga un montón de plata. Por este billete, por lo menos me va a dar 5 mil soles. Ay, qué rico. Oye, paisanita, paisanita. ¿Por qué ese billete es falso? Sí, sí, sí. No, pues, precisamente, es que este señor es bien raro. Compra billetes así sean falsos o verdaderos. Oye, 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 paisanita. Yo no sabía eso, hijita. Este, ¿me puedes devolver el...? ¿Qué? ¿Qué te voy a devolver si ya me lo vendes? Te doy 330 soles y 500 soles más. Ah, 500 son de mi... ¡Cóllate, idiota! Este, ya, este, ya. Está bien, voy a aceptar, voy a aceptar. A ver, a ver, ¿esto? 330, el 500. ¿Ya? Ya, ya está bien, pues, ya está bien, mamacita. Ah, está bien. Oye, oye, paisanita, este... ¿Nos puedes llevar donde el millonario que cambia billetes falsos con la cara de Michael Jackson? Ah, bueno, va a ser bien difícil porque él vive en Nueva York. ¿Qué? ¿Nueva York? Nueva York, ¿tenés qué? Mira, ¿sabes cuál es mi negocio? ¿Cuál es, papi? El lavado de dólares. El lavado de dólares. Ahí está la plata. Ah, ya va. Bueno, paisanita, me voy. Voy a ver cómo andan los demás muchachos, ¿ya? Ya, está bien. Anda nomás, patrón. Vende nomás, cambia. Ay, qué bueno que es mi patróncito. Ahora que ya sé cuál es su negocio, ya sé cómo lo voy a ayudar. ¡Nueve! La cosa va bien, la cosa va bien, Marta en popa. Jacinta, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás, patróncito? No me digas que vas a lavar tu ropa. Ya era tiempo, ¿ah? No, no voy a lavar mi ropa, papacito. Más bien te voy a ayudar en tu negocio, papacito. ¿Me vas a ayudar en mi negocio? Así es, papito. ¿Y cómo? Claro, pues, tú no estás diciendo que tú le destilabas dólares. Sí, pero no entiendo. Claro, pues, papacito. A partir de ahora, yo soy tu nueva, la bandera de tus dólares, papacito. Ah, están tus dólares. ¡Que no! ¡Jada! Oye, yo te marco. Ay, tu papá, esto no, papá, ti, mira. Limpiando luna, vendiendo flora, voy a comenzar. Oye, Miguelito. ¿Te has enterado, pues, hermano, que necesitan voluntarios para trabajar, este, como bomberos, hermano? ¿No me digas? Sí. Ay, qué... ¡Uy, qué... Están buscando voluntarios en la compañía de bomberos! Trabajito, ojalá que me le... Voy a preguntarle al señor ese que parece raspadilla sin jugo. ¡Ven! 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 No, señor, no, no, no quiero propena, papito, yo quiero trabajar, papito, así es, papacito. ¡A trabajar! Ah, he escuchado, papacito, vas a disculpar que estabas comentando con el señor Andrés García. Sí. Estabas comentando que la compañía de bomberos está buscando, dice, voluntarios para trabajar. Sí, así es, paisano. Ah, sí. ¿Para quién, para quién quieres el trabajo? Es para mí, papá. A lo mejor te vas a incomodar, papito. Seguramente tú quieres trabajar en esa compañía y te quiero quedar puesto, seguro vas a pensar. No, mamacita, yo ya no puedo porque ya me pasé de la edad, ya el límite de edad, ya 35 años ya tengo, ya, ya mucho, ya. ¿Y hasta cuánto están pidiendo ahí, papi? 30 años nomás. Ah, entonces yo sí alcalzo, papi. Sí, claro, tú, tú ya la muchacha paisana, ve. Pasa, Josita, ve. Este es el dormitorio y aquí es donde tú vas a dormir. Ah, y este es tu traje. Mamacita, vas a disculpas, pero dice vestido, no me voy a poder poner. ¿Por qué? No, mamacita, es que yo soy alérgica al rojo, mamacita, porque después los toros me persiguen, mamita, y no me pongo esto rojo, pues, tú, dito, los toros me van a perseguir. Ay, qué graciosa eres, Jacinta. Mira, te voy a enseñar. Cuando haya una emergencia y suene la sirena, tienes que salir lo más rápido que puedas. Así que para que no pierdas tiempo, te tiras por ese tubo, ¿ya? Para que no pierdas el tiempo. Ponte tu traje rápido que yo te voy a enseñar. Vamos, te espero abajo. Ya, ya, señorita. Sí, ahorita voy a hacer. ¿Cómo me voy a tirar ese tubo, pues, ni qué fuiste, qué cosa sería, pues? Estas limeñas son recontra raras. Mejor me voy a ir preparando. Comandante. Comandante. Han llamado que hay que recetar un gato que se nos puede bajar de un árbol. Es de una niña. ¿Un gato de un árbol? Bueno, me parece que eso debe ser muy sencillo, ¿no? Así que, Jacinta, tú te puedes encargar de bajar ese gato. Yo soy experta, papacito, en bajar animales de los árboles, papacito. Sí. Así es, papito. O sea, que sabes usar la escala. No, 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 la onda, papito. Yo bajaba en mi tierra de ondas los pajaritos del árbol, papito. Por eso te van iguales, te bajas de árbol. Bueno, esa cinta, esa cinta, esa cinta. Bueno, como sea, hazte el cargo de una vez de bajar ese gato. Como sea, pues, tú lo bajas. Por favor, a la escalerita, pásame, mamita, para ayudarme. Gracias, mamacita. Así, pues, ahora voy a hacer ese, favor. Entonces, no se preocupe, mi comandante, que yo... ¡Aquita! Sí, papito, ¿qué cosa va a hacer? Que tenga buena muerte. Gracias, papacito. Sí, papacita, ya papacita, vengo, papacito. Así es, anda antes de que te destroce. Ay, mi comandante, mi comandante, mi comandante, mi comandante. El señor, niñita, niñita. Aquí, el problema del gato es aquí. Niñita. 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 Ya, por favor, hace rato que te estoy preguntando, ¿a qué es el problema del gato? Sí, señora. Entras, contiste, pues, acá, preguntando, preguntando, contiste. Ya no te ibas a preocupar, si yo soy la bombera, que ibas a rescatar a tu gato. Sí, es la bombera. Así es, pues, mamacita. Mi gatito está arriba. Pero, ¿cómo ha subido de gato allá a la ruta, señorita? Yo no fío, yo no fío. Fue mi hermanito que lo subió. Está bien, pues, señorita. Ahora, pues, pero parece que el gato algo le ha pasado porque ni me audiste. No, no, mi hermanito. Él se deja agarrar por todo el mundo. Ay, entonces debe ser como mi prima la bombera, que se deja agarrar por todo. ¿No, chalos? ¿Qué cosas? Así es, pues, mamacita. Ay, ya. Ay, mamita, a ver, voy a rescatar. Tranquilita, tened más. Tranquilita, ya, voy a subir. Ahoritita voy a subir. Ahorita. Tranquilita, mamita. A ver, vas a ayudar, mamita, agarrando aquí, mamita. Ya, 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 ya. Tranquilita. Todo lo hago por la vida del gatito porque, a ver, los animalitos también me gustan. Ay, sí, sí, sí. Gatito, pobrecito. A ver, mamita. Ahora, tundi, tundi. Ya estoy arriba, tranquila, mamita. ¿Dónde podrá estar el gato? Por ahí está. Ya lo encontré, mamacita, tranquilita. Aquí está ya. A ver, bajará. Vichy, vichy, vichy. Gatito, bonito. Mírate, mamita, aquí está, muy lejos, mamita. Agar, miradito. Es que no me quiero soltar, no me lo vaya a caer de nuevo, mamita. Voy a ver si lo alcanzo con mi lengua. Ya, si quiero volver. Alcanzo, mamita. Un poquito más. Acá ya lo tengo, mamacita, tranquilita. Tranquilita, mamita. Ahorita voy a bajar. Lo voy a guardar aquí. A ver, mamita. Mira, mira, chica, deme. Ahí está, mamacita. Mi gatita. Mamacita, mira, mamita, no te lo vayas a preocupar, mamita. Parece que el gatito le ha dado su roche, mamita. Está muerto, mamacita. Ni se mueve, mamita. No, no, pues ahora lo que pasa es que mi gatito es de peluche. Ah, de peluche. De peluchito. Lindo, ¿eh? De peluche. ¿Cómo me vas a hacer subir de arriba para recalcar un gato de peluche? Me sacó una... ¿Cómo vas a hacer subir por un gato de peluche? Pero usted nunca me preguntó. Yo nunca le dije que fuera de verdad a mi gatito, ¿ya? Pero has debido de comunicarse, pues ahora, ¿cómo? Ahora vas a decir, ¿cómo has subido el gato de peluche a largo? ¿Cómo vas a subir? Mi hermanito. Mi hermanito subió porque es muy travioso y lo dejó allá arriba. ¿Y dónde está tu hermanito? Ay, mamita, mamita. Jacinta. ¿Cómo te fue? Me lo ha ido mal, papi. ¿Y qué ha pasado? Nunca me lo he llevado bien con los árboles, papi. Dos veces me lo ha botado y se ha dado un desgraciado, papi. Bueno, pero bajaste al gato. Al gato sí lo he bajado, papi, pero a los niños los he dejado arriba en los árboles, papi. ¿Cómo? No te preocupes. Porque a los niños los ha adoptado una cuculita y los está cuidando, papi. Así está, papi. Ay, Jacinta. Anda a la oficina y contéste ese teléfono. Ya voy a contestar, papi. Ay, Jacinta, Jacinta. Debe ser un incendio, seguramente. Voy a estar preparado. ¿Dónde se ha pasado ahora de baño? Ah, por aquí era que sí bajaba. Por eso la señorita dijo lo del tubo. Y yo estaba pensando con chiñadas. Por aquí mismo bajaré nada más, pues. Pues mejor me voy por la escalera. Vecinos, vecinos, por favor, ayúdennos. Vecinos, tranquila. Tranquila, vecinos, por favor, ayúdennos. Se está encendiendo mi casa, vecinos. Vecinos, mi televisor, mi VH, mi refrigerador. Por favor, mi bebé. Vecinos, por favor, ayúdenme. Pobrecita. Ahí está, papi. Ahí viene, papi. Ahí está, papi. Pobrecita, por favor, ayúdenme, papi. Ve ahí, se está encendiendo mi casa. Apúrese, cuida por este. Por favor, papi. Ay, papi. Ay, rey, me voy a salvar a mí. Cuéntame. Ay, pobrecita. Tenga primero un auxilio, por favor. Tariza, chinchalada. Apúrese. Por favor, por favor, por favor. Por favor, tiene que pegar a mí porque está adentro, ayúdenme. No voy a salvar. Ayúdenme. Ay, señora, mire esto. Lo vamos a sacar inmediatamente, pero dígame, ¿cómo empezó el incendio? El incendio empezó anoche y yo estaba planchando. Me aline la plancha y dice que la patria se queda enchufada. Ahí está la explicación, pues, por quedarte enchufada toda la noche, ¿qué te vas a dar cuenta que se está encendando tu casa? ¿Qué dice? ¡La cinta! ¡Cállate la boca! Y déjate de estar metiéndote en la vida de los demás y anda, enchufa la manguera al cinto. ¿Qué misma está diciendo? ¿Qué de allá? ¡Cállame la manguera! ¡Cállame la manguera al cinto, dime! ¡Anda, enchufa la manguera al cinto! ¡Pero apúrense, por favor! ¡Apúrense! ¡Ay, hijo, ayúdenme! ¡Por favor, se está encendiendo mi casa, señor! ¡Ay, hijo, ayúdenme! ¡Que se me va a llover en la manguera al grifo! Mejor le voy a preguntar, señor. ¡Jefeceto, jefeceto! ¡Ya, vamos a echarla, por favor! ¡Jefeceto, jefeceto! ¡Una pregunta, jefeceto! ¡Jefeceto! ¡Ay, ay, qué pasa! ¡Una pregunta, papá! ¿Qué me has dicho que conecte la manguera al grifo? ¡Sí, sí, al grifo! Pero uno alcanza la manguera, el grifo queda a cinco cuadras, poquitito manguera, nomás tenemos, papito. ¿Por qué mejor tú mandas el bus para allá, papito? Más bien dime, ¿vas a querer gasolina 84, 95 para tirar a la casa? ¡No! ¡No! ¿Cómo se te ocurre que voy a echar gasolina al incendio? Es que tú mismo no me estás diciendo que vaya al grifo, p***o. Oye, lo que yo estoy diciendo es que conecte la manguera al grifo, pero al grifo de agua. ¡Ah, grifo! No vamos a hacer una cosa, mira. Tú agarras la punta ahí así y yo voy a enchuparla al grifo. ¡Ya, yo te voy a esperar! ¡Ya, tú apunta, apunta, palincenso! ¡No, por favor, apunta! ¡Ya, mixta, ahorita, chico! ¡Oigan, mamacita! ¡Dentro, pues, ayuda, Rubén! Ya sé acordar cuando llegaba mis plantitas en mi tierra. ¿La cinta? ¿La cinta? Tenemos que entrar a salvar al bebé. ¿A salvar al bebé? ¡Sí, claro! ¡Al bebé, sí, sí, al bebé! ¡Ya, ya, vamos a tumbar la punta! ¡El bebé, por favor! ¡Por favor, señor Mumero, ayúdenos, por favor! Ya, papito, no llora, llora más fuerte que no te lo encuentres, papito. Aquí estás, aquí estás, ya te lo encontré, papito, ya te lo encontré. Veste, se envergüenza. Oye, no te pases, pues, p***o. ¿Cómo vas a pedirte? Se envergüenza, está bien que estés calientito, pero no te lo pases tan poco. Vamos, vamos, que tu mamita te quiere ver. Oye, papito, no te puedes dar más agua. ¡A mí no! ¡Bravo, hermano! ¡Bravo! ¡Bravo, hermano! ¡Bravo! ¡Bravo, hermano! ¡Bravo, hermano! hay que enfriar la cinta ¡Ay, amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, paisana! ¡Tengo la mulaca, cinta, ahí! ¡Cacinta, cinta, 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 cinta! ¡Ay, Dios mío!